Llega la columna de la EP10 Luego de realizar el abrazo simbólico en el colegio Utiliza la columna Seguían marchando por la avenida Keidel Se encuentran con la gente de la EP1 La escuela 159 Junto con la EP10 viene la gente de la escuela 22 Aquí vemos al concejal Ramón Lecaro Siendo presente en la movilización No hemos visto otros concejales que llegaran a sumarse Ya están todas las columnas entonces Aquí en la plazoleta del red Y ya se corta la circulación por la rotonda La escuela 22 que había comenzado Y debió suspender sobre la marcha Aquí la concentración entonces Entonces es la plazoleta del... ¡Hola! 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 ¡Hola!